Conclusión para poder uno progresar en este camino no le queda más remedio que trabajar en la forja de los cíclopes disolver el ego y amar a sus semejantes sacrificados en el pecho hasta aquí mi plática de esta noche ahora les dejo a ustedes la plena libertad para que pregunten en relación con este tema expuesto lo que tengan que preguntar solamente les pido el favor de no salirse de un tema abre un momento repíteme la pregunta porque no estaba escuchando bien pues hombre cuando el hombre falta cuando es adulto o la mujer parte al hombre aparece aquí para el clarividente evidente perceptible una estrella de cinco puntas con el rayo inferior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba se podría pintar para ilustración píntale la estrella en sus dos ahí está al derecho ahora píntasela al revés a ver qué tal se ve eso es de cuatro puntas a ver de cinco otra meta que no quedó bien pintadita pero bueno así se hace perceptible para el sentido de la auto observación psicológica ¿alguien ahorca pregunta? ¿sí? ¿qué es el derecho y qué es el revés? bueno estamos hablando en un lenguaje convencional eso es obvio si vamos a cuestiones académicas tendría que decir que no hay ni derecho ni revés porque ahí es un juego de polaridades una cosa es la estrella flamígera de forma positiva que otra la estrella flamígera de forma negativa pero tan necesario es lo positivo como lo negativo si no existieran los polos positivo y negativo de la electricidad no habría luz en estos focos de manera que estoy utilizando un lenguaje veramente convencional si ya vamos a usarlo técnicamente académicamente pues entendemos que no hay ni derecho ni revés sino polaridades de acuerdo con la doctrina vete ¿alguna otra pregunta? sí habla ¿qué es la estrella que quiere decir? las cinco impresiones de que nos habla la Pistitsofia individualmente en esas cinco impresiones está representado el hombre tú te le pones de pie con los brazos a la derecha y a la izquierda las piernas abiertas tienen la estrella de las cinco puntas ahora que en forma negativa que acarga la cosa digamos la inversión del orden intelectual indica la magia negra etcétera por ejemplo un cubo yo tengo esa un cubo una figura bueno me estás hablando de la estrella de cinco puntas o del cubo de seis caras bueno ahora quiero saber de un cubo de seis caras la piedra cúbica mejor de seis caras la piedra cúbica de seis caras por ejemplo es la piedra filosofal tiene cuatro caras que apuntan en las cuatro direcciones y una cara hacia arriba y otra hacia abajo es la piedra cúbica de seis caras pero si hablamos de la estrella es de la estrella indica claramente al hombre un hombre autorrealizado es una estrella flamígera perfecta y resplandece esas son las cinco impresiones de la pista con esas cinco impresiones de la pista de Sofía están relacionados los cinco auxiliares esos cinco auxiliares son los cinco genios Gabriel Rafael Uriel Mishael Samael son los cinco ¿no? Luna Mercurio Venus Sol Mártir los cinco auxiliares esos cinco auxiliares están representados en cinco partes del ser que existe dentro del hombre también esa estrella representa los cinco árboles los cinco órdenes de señores del carmen ¿entendido? ahora desde otro punto desde el punto de vista magista la estrella representaría los encantos mágicos los estados pecinas el esoterismo el ocultismo trascendental bueno alguna otra pregunta hermano dime ¿cómo desaparece la estrella inmediatamente? ¿cómo va desapareciendo en el adulterio? en el que la tiene aquí pues disolviendo los yoes del adulterio y pagando el karma correspondiente porque incuestionablemente toda clase de pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo el sexo es la fuerza del Espíritu Santo cualquier delito del Espíritu Santo no es perdonado uno puede negociar su karma con los señores de la ley o puede también ser perdonado pero el karma o sea los crímenes contra el Espíritu Santo no son negociables ni perdonados tienen que pagar alguna otra pregunta obviamente que si un retorno o una reencarnación muy bien aprovechado puede utilizarse para eso y se puede hacer el trabajo en una sola existencia bien aprovechada se puede pero bien aprovechada hasta el máximo y se puede lograr todo inclusive puede uno lograr convertirse en un hombre infinito en una sola existencia si la aprovechas debidamente si se dedica nada más que a eso exclusivamente a eso alguna otra palabra hermano habla como todo lo que es superior se manifiesta aquí a mi me atacan muchas preguntas que me van directamente al teléfono pero trato siempre de ver que no son más que una manifestación de algo que es unas sombras posiblemente de proyección y imitadas hacia abajo o hacia arriba pero que son entonces yo le digo que si un arquitecto un ingeniero construye un edificio pequeño cuando el sol pega en ese edificio pequeño su sombra es pequeña pero entre más grande es el sol entre más grande es el edificio es más grande la sombra que proyecta entonces existe una realidad ante la cual el intelectualismo me pega diciéndome a mí que no hay que estar ni en el blanco ni en el negro sino ser el punto céptico de los dos bueno entonces parece que tú has olvidado las cuatro operaciones aritméticas del razonamiento afirmación negación discusión solución así pues no hay que olvidar esas cuatro operaciones de la aritmética en cuanto a la ley de los opuestos toda cosa es y no es al mismo tiempo toda verdad es verdad toda verdad es medio verró los extremos se topan no es que estamos dentro del mundo de la relatividad de este ahora si tú quieres salir de este mundo de la relatividad de este indubitablemente tú vas a necesitar crear al hombre solar dentro de ti si tú creas al hombre solar dentro de ti mismo incuestionablemente te escapas del dualismo ese que viven incesante pasas más allá del bien y del mal te liberas de las potencias del bien y del mal pero solamente el hombre solar consigue libertarse de las potencias del bien y del mal solo el hombre solar consigue pasar más allá del batallar de la santidad solo el hombre solar realmente te libera pero ahora si crees tú y a base de puro razonamiento lunar vas a lograr la experiencia de los regales pues no más no no puedes si quieres pasar más allá de este círculo vicioso de tu razonamiento necesitas indispensable crear primero al hombre y después al hombre solar primero al hombre del sistema solar al hombre planetario y después crear dentro de ti mismo al hombre solar solo el hombre solar puede liberarse realmente de todo este batallar de la santidad solo el hombre solar se libera del par de opuestos de la filosofía solo el hombre solar verdaderamente llega a la experiencia de lo real y vive en lo real antes no con puros razonamientos puedes estar seguro que no lo logra lo más que logras es arruinar tu mente y tu cerebro bueno alguno de tu hermano tiene algo que preguntar hágalo con la masa entera libertad si entonces me bueno me viene hacia la imaginación que en un mundo ya así más avanzado tiene que haber otro tipo de lógica trascendental más arriba de nuestra lógica es de dualidades y de de silogismos de pensamientos circulares bueno aquí estás tú en el planeta tierra sabes aquí lo único que tenemos por estos lados es la lógica formal es muy reaccionaria la lógica dialéctica es un poco más revolucionaria pero hay un tercer tipo de lógica que si es superior es aceptable me refiero al tercium órgano al tercer canon del pensamiento si quieres conocer ese tercer tipo de lógica consejo estudiar el tercium órgano de Euspensky ahí encontrarás la lógica superior que te permitirá pues avanzar un poco más dentro del terreno de la mente pero en mundos más avanzados realmente no hay necesidad de pasar por todas estas jergas en mundos más avanzados la gente está gobernada por la intuición es intuición no olvidemos que la intuición es la flor de la inteligencia pero para que la intuición de verdad se manifieste en un ser humano se necesita la eliminación absoluta del ego reducir a cenizas reducir a polvariedad cósmica el ego anem solo así realmente puede desarrollarse la intuición con toda euforía y manifestarse con esplendidez convertirse por lo que dijéramos así en el fundamento de la vida diaria los terrícolas son muy resonativos ustedes dirán ¿por qué no dice usted usted está bien? la realidad de verdad aunque yo tenga un cuerpo físico aquí terrícola realmente no soy terrícola realmente soy del planeta Marte me metí en este cuerpo para hablarles a ustedes pero no soy terrícola por eso digo los terrícola no lo soy en este planeta soy un visitante originalmente vine de mi mundo que es Marte me he quedado aquí ayudando a la humanidad seguiré con la humanidad hasta que el padre me vuelva a llevar otra vez para Marte eso es todo bueno ¿hay algún otro que quiera hablar? a ver hable hermano digo desgraciadamente las preguntas son necesarias bueno porque dices desgraciadamente recuérdate que si Parsifal no que Parsifal no llegó a ser rey del ideal porque no preguntó el porqué de los dolores de Amporas de manera que hay que preguntar pregúntame yo tengo muchas dudas y en realidad mis escritores me han dicho que las dudas deben porque se trata de descubrir sin trabajar o sea ellos tratan de decir que es necesario más práctica de teoría sin embargo me pregunto ¿es tan mala la práctica o es tan buena en la teoría? vuelvo otra vez a un hijo si por ley de reconocimiento se retorna al punto de partida ¿qué hay con el trabajo de la novena de una persona que no tuve conocimiento de que existía la novena pero que trató o vamos a poner pudo eliminar ellos sin la digamos sin la voluntad sin la voluntad de que cada un es lo que es ¿qué sucede con esa persona que por ley de reconocimiento tienen que retornar al punto de vida bueno es esta pregunta voy a decir una cosa nosotros tenemos un error muy grave y el error muy grave de nosotros si quisiéramos que todo estuviera hecho de acuerdo con nuestras mismísimas necesidades psicológicas y desafortunadamente no somos las criaturas dijéramos más importantes del planeta tierra hay criaturas más desarrolladas que nosotros un león por ejemplo es una criatura que nos gana en fuerza y en logros del ser un águila tiene una vista superior a la de nosotros puede volar por las grandes alturas santaneras y revolucionarias y goza de una felicidad que nosotros no tenemos si pues no somos los más importantes en realidad de verdad somos unas maquinitas y eso es todo al servicio de la naturaleza que nos toque retornar regresar reincorporarnos eso es un hecho si alguien trabajó hasta cierto punto en la disolución del yo pero nada más y luego retorna retorna un poquito más consciente puesto que disolvió algunos yoes incuestionablemente vuelve un poquito más consciente y si además fabricó pues un centro de gravedad consciente fabricó su luna psicológica o su centro magnético en la nueva existencia en el nuevo retorno una nueva personalidad atraerá hacia sí por ley de imantación universal aquellos conocimientos aquellos libros aquellos instructores que necesitan y continuará su camino trabajando sobre sí mismo pero si no hizo ningún trabajo sobre sí si nunca le interesaron esta clase obviamente es una persona dormida al retornar al regresar al reincorporarse vendrá con la conciencia dormida y continuará siendo lo que es una maquinita y eso es todo algún día llegará en que las 108 existencias se le agotarán no le quedará más remedio que involucionar entre las entrañas de la tierra hasta la muerte según de manera que en realidad de verdad vale la pena trabajar crear dentro de nosotros mismos un centro de gravedad conciencia tus razonamientos son buenos son útiles pero en el fondo podrías quedar embotellado en los razonamientos me viene a mí en este momento la memoria el caso de un amigo mío que era era como tú así por el estilo todas horas vivías razonando el pobre hombre yo no sé cómo no se volvió loco bueno conclusión un día íbamos caminando nosotros por un campo y se desata tremenda lluvia pues ambos corrimos pues para evitar lavarnos tanto pues estaba lloviendo terriblemente de pronto me detuve yo y le dije a mi amigo bueno si corremos nos mojamos si no corremos también nos mojamos entonces ¿para qué corremos? y mi amigo que era tremendamente razonativo respondió si corremos nos mojamos menos de acuerdo con las leyes de tiempo espacio y movimiento están muy bien expuestas en la teoría de la relatividad de Einstein le dije a ti lo que te pasa es que caes en exceso de razonamiento entonces me dice ¿y cuándo hay exceso de razonamiento? te dije cuando se cae en un círculo vicioso tú estás en un círculo vicioso así pues vale la pena conocer este cuerpo de doctrina y no caer en el círculo vicioso de los razonamientos porque no lo conducen a ninguna parte conocer si el cuerpo de doctrina las prácticas y entrar a trabajar estudiar a fondo pero si uno se queda nada más que en el círculo vicioso de los razonamientos no llega a ninguna conclusión algo muy semejante le sucedió precisamente a Agripa a Cornelio Agripa recuerden ustedes que el abate Tritemus monje benedictino que fue un gran maestro discípulo de Alberto el Grande tuvo tres maravillosos estudiantes gnósticos el primero fue nada menos que Felipe Teofastro con pastros de ongen aureola para ser un gran médico gran iniciante hizo la gran obra y se autorrealizó es un maestro resurrecido todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en aquella edad en aquella época vive todavía yo lo conozco personalmente vive y el otro fue el doctor Juan Pablo que sirviera encantador y mago que sirviera de inspiración a todos los dramaturgos de la edad media hasta el mismísimo Kett para escribir su famoso drama Fausto se inspiró en el doctor Juan Fausto el doctor Juan Fausto no ha sido entendido siempre se le juzgó equivocadamente se le condenó como mago negro y realmente no era mago negro era un maestro resurrecido se transmutaba el plomo en oro que ponía su cuerpo en estado de gina se transportaba con cuerpo y todo a lugares remotos etc un gran iluminado él trabajó Felipe Triofasto recibió las enseñanzas del abate Tritemos y se realizó la gran obra se convirtió en un maestro inmortal y resurrecido en cuanto a Juan Fausto encantador y mago y gran médico también realizó la gran obra pero un tercero le dio por hacer lo que tú estás haciendo se la pasó razonando y razonando y razonando y razonando toda su vida al fin dijo no, yo no voy a razonar más me voy a dedicar a hacer la gran obra y razonando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!